... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Vos sopas bien? Nos alegremos. Bueno, pues buena noche y bienvenidos a todos una vez más a los premios desgarrados, esta tradición y armada de la Falla Zapadós, en la que se van incitando con un faller a homenajear a una de las personas que han destacado. Los premios desgarrados los conseguís la Falla Zapadós, Vicente y Lleó, a las personas que han destacado al diario del primer ejercicio faller por la defensa de las tradiciones, de la importancia como amistad de comunicación o por haber ganado el minuto indultado. De la misma manera, las tres comisiones de la ciudad, los primeros puntos que han conseguido también son guardanadas en estos premios. Y también, generalmente, nosotros aquí tenemos también el tratamiento de comunicación, que normalmente nos ponemos un premio desgarrado, podemos decir que los mitos de comunicación de estas ciudades están desgarrados, la mayoría. Sí, sí, así tenemos muchos periodistas que están desgarrados. Por ejemplo, tenemos ahí... Ah, Braúdio, 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 está ahí, está desgarrado. Tenemos a Petteria Verde, también, para acosolarnos, para acosolarnos. En desgarrado muchas veces, a Marcos. Exacto, entonces sí, que me has desgarrado esta. Y cada año, pues un mes, pasa a formar parte de esta familia, de los desgarrados. Rubén, prepara't, porque esta noche va a ser muy intensa. Y también hay una traducción en estas fiestas, que siempre, pues, comencemos a hablar de la gente que ha venido y tal, Es que la gente que ha venido, pero hemos pensado en hacer otra cosa. Vamos a aclararnos en la gente que no está. Claro, porque eso siempre es Luis, Luis, es Luis, es que vamos a pasar a la gente por la gente que ha venido, tenemos... Safa, Safa. Tenemos una lista de convidados, Safa. La tenemos, la tenemos. Ah, pues, ponla una lista de convidados a ver quién ha venido y quién no ha venido. Y, pues, claro, me dicen que no han venido. Es que pasa en Safa 2 y es que en Safa 2, eso también. En Safa 2. Safa 2. Pues, además, ahora, vamos a pasar a la lista. Ahora, sí. Ahora, María de Rocío Gil Uncio, ¿está? Sí, sí que está. Tenéis que decir presente o servidor o servidor. Sí, sí que está. Sí. Si vos... Ella ahí está, no me va a perder. Si vos, no se va a beber la lengua. Eso es tu mateixa, ¿eh? Lo que tú me dices. Después, Noelia, Alicia, no están. María, Estefanía, Beriché... Estefanía está. A Estefanía está. No, María. María, María. Beriché, Silvia... Sí, sí. Muy bien. Lucía, Marta... Una otra Lucía, tampoco. Marta, una otra Marta... Uy, que te he hecho chupar. Mireia... Yo. Muy bien. Laura... No. O sea, que faltan un montón, ¿eh? De chiques de labor. Pues, si voleu venir a calabarse en las que no están, podeu, ¿eh? Podeu. O voleu escriure algo, yo vos doane el paper, si voleu, después de ser chiques. Sí, sí, exacto. O sea, que hay que sentir problemas. Ahora, me dicen que tenía que venir. Pilar Bernabé. Pilar Bernabé. No está Pilar Bernabé. ¿Alguna? Pilar Bernabé. Sí. Ah, yo, cuando parles de Pilar Bernabé, yo me recordé de los tres pilares del teatro. Pilar Zaonero, Pilar Domingo y Pilar Bernabé. Sí. Y después está Pilar Bernabé, que es de Fraychota. Sí. Ah, de Fraychota. Así que han quedado quinto en el concurso de... De Frijas. De juntas entre las balleras, que eso sería para clavar una otra cosa, ¿eh? Esta sí que se puede clavarnos también. Sí, se puede clavar, ¿no? Ya se clavarán después. A ver, Mercedes. Sandra Gómez, esta aquí es. ¿Sandra Gómez ha vingut? Sí, una que va a ser alcalde esta. He vingut. No. No. Una que va a ser alcalde esta. ¿Y tú vingut a los desnarrats? Va. No tengo claro. No tengo claro. A ver. Amparo Picó, el que me toco... Ay, has vingut. Ay, no pasa res, porque no se nos ha ocurrido de res para grabarnos el cuello. Si no vení. No te vienes res a dir en tú, ¿eh? No se me ha ocurrido. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué hacéis? Félix Crespo... Ay, está cuidando la criatura. Ah, no. No está, no ha podido. Está donando el dinero. Sí, está donando el dinero. Está en época de criar y tal. Sí. Pilar Calabuts. Sí. Pilar. Se olvidará. Ay. Qué raro, en la de Saraos, que mían en Valencia, que les hemos estado mirando, pero si de caso no venían, era para clavar a Leligli. ¿A dónde estás? Pero qué está. Demanes 9 del matí sal la Segunda Mini Olimpiada y Mini Maratón, pero es de chiquets. Básicamente, pensad que no estoy aquí. Al Palo de la Música, fan un concert d'orquesta de cámara y corre un derpe. Massa clásico para tú. Tú eres más moderna, a ti te agrada la merla, más estrago. Esta noche vamos junto a la mitad de los estados de Valencia y pensad que puede ser que estigués a su parte en alguna. Pero bueno, como has vingut, no se clavaré. No, claro. No. Ahora, Cosa Gamora es Puig, el mestre mayor. ¿Ha vingut? No, no. El mestre mayor no vingó, el mestre mayor no ha vingut. Está ocupado. Está ocupado el mestre... No, no pasa res, eh. No pasa res. Eso de todas maneras no es un acte importante para que vingut el mestre mayor. ¿Cómo va a dejar refer a las cosas? ¿Y vingut así a una falla que le dona un premio a artistes fallers y a falles? ¿Para qué? Pero sí que ha vingut el presidente de la grupa de Coteca Reles. ¡Vol en falla, vol en falla! ¿A qué va a vingut así el mestre macho? No pasa res, está borrido. No pasa res, que ha vingut el presidente de la grupa Coteca Reles. ¡Ay no, que tampoco ha vingut! ¡Tampoco ha vingut! ¡Muy bien! Para una vuelta debe venirme los dos. ¡Ah! Y no ve ningú. ¿Y Dani Puc? ¿Y Dani Puc tampoco está? ¿Y Paco Torres? ¿Y David Porta? ¿El delegante sector? No. ¿No están tampoco? ¿Tampoco estará en un otro sector? ¿Está en un otro sector? Sí, a eso está muy bien. A mí siempre me ha dado algún molde por Danilo. ¡Y ¡Bum! Yo siempre me ha dado un peces. Sí. ¿Y Chimo? ¿Chimo Berlanga? ¿Chimo Berlanga? ¡Ay, se que lo ha visto ahí! Sí, Chimo Berlanga. Es normal. No, a ver a ti muy gracia. No, ya te podías haber fijado un poco de mi pro, ¿no? Sí, sí. Bueno, José de Vinci Cabipú, ¿no? El artista de la falla. ¡Muy bien, sí, muy bien! ¿Y el infantil qué? El infantil también, ¿no? No, Ángel Navarro. Ángel Bonico, ya hablaré yo contigo, ya. Esto está grabado. Ángel, te reviento. Después del Ministerio de Comunicación han vingut todos, ¿esteu todos? Que Ángel a mal que nos diga. ¿Iso no pasa a re? Sí, pero me aviso para que era a ti. ¿Qué era? ¿Qué pensaste? ¿Por qué vienen todos? Sí, cuatro. El president de la Junta Central Fallera, Pérez Pocet, ¿está también? Pues vamos a clavarnos también. Y comencem con el primer de los premios de la lista de candidatos. Y vamos a pasar a la entrega de diners del 0,7% a una ONG. ¿A esta artista no? ¿Eh? ¿No lo tiras ni lo tiras ni lo tiras? Ah, ¿qué pensabas? ¿Qué no lo tiras? Sí, no, no, no. ¿No, no, no, no? Sí, vamos a hacer la entrega de diners a la Fundación Pequeño Deseo del 0,7% del pressupost de la Falla de Sabados. Pensem que és una gran iniciativa i des d'ací, any darrere any, esteu fent alguna cosa molt important i molt bonica. Preguem així la presència de Marta Miró, de la Fundación Pequeño Deseo, que és la coordinadora de la Comunitat Valenciana. I de la president, Rubén Gano, i de la falla de la Sera, i de la senyora Deseo. Gràcies. 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 mí es un honor recibir este premio porque gracias a vuestra aportación vamos a seguir llevando sonrisas a los niños enfermos de los hospitales de Valencia, cumpliendo sus deseos, sobre todo cumplimos los deseos de los niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico. De verdad, como valenciana y fallera me siento tremendamente orgullosa de recibir esta aportación porque sé el gran esfuerzo de todos vosotros, porque para mí las fallas son solidaridad, involucración, cariño y dedicación. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a todos Marta por el trabajo que estáis haciendo desde la Fundación. Y ahora sí, vamos a dar ya los premios desgarrados. En primer lugar, el premio desgarrado a los mitjans de comunicación. ¿Qué podrían decir de Vicente Almentosa? Que no se ha ya dicho ya, ¿no? O que sí. O que sí, se ha ya dicho. Vicente Almentosa comenzaba en un común en el Fari, en estas cosas, ¿no? Y además, eso, que le preguntan a Silvia, que tiene muchas cosas en común en el Fari. Y después va a pasar a la radio, que va a estar, ¿te recuerdas? Que estaba en el programa. Allí en el programa ese queda tan... En la radio. Y después va a pasar a... Y después va a pasar a la... Y después va a pasar a la radio, ¿no? Y después va a pasar a la radio. Y después va a pasar a la radio. Pues ahora es lo mismo. Continúa a estar en todos estos tals de Valencia, pero ahora ya por la radio. Y la verdad es que es un honor para nosotros, ven que es una persona muy volvuda, que es va a aportar una alegría inmensa cuando le van a decir que le tocaba este premio en guany. Ahí sin a que, en Món de Honor, rebre el Premio del Garnat 2018 para Vicente Almentosa. No sé si hay problema con la edad. Lo que pasó, pero no te crees. Vuelve a estar acá, ¿acaso? O no te incéssame. ¿Y tú? No te estoy niés de lo que va a acceder. Ven sin temor, Majol, que con mi amor no hay nada ya. Sí, también podrás soñar mi mamá, y tú, sabrás, que yo jamás no hay nada ser. ¿Cómo te gusta el micro? No me suele gustar. ¿Cómo te gusta el micro? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy feliz. Muy feliz, porque si hago si hago algo cada día es valorar todo lo que sucede. Yo lo digo muchas veces, yo creo que he tenido dos vías. Tengo dos vías. Tengo dos vías, porque como han dicho Hernández y Hernández, pues yo recuerdo trabajar en el taxi de mi padre de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Trabajaba 12 horas. Dormía 12 horas y trabajaba 12 horas. Y escuchaba muchísima radio, muchísima radio. Y escuchaba a Guillermo Tigueira, y a Emilio Polo, y a Marco Soriano, y a Vicente Muñoz. Y yo alucinaba a los ellos. Les admiraba. Y me acuerdo de Daniela, ya que estamos con la corte del 2018, cuando decía que la mejor extraescolar es una falla. Pues yo de pequeño, como creo que salta la vista, yo no hice ni judo, ni fútbol, ni... En el mayor tampoco. Las únicas primeras que hacía eran con el taxi, pero no, con la mucha gente, ¿no? Pero yo sí recuerdo estar en el casal de mi falla. Y el primer micrófono que tuve fue en la presentación infantil de mi falla. Yo era el presentador infantil. Hice teatro, hice declamación, veía... Mi padre me explicaba en la Secretaría de la Falla por qué ponía un papel negro que decía que era un papel de calco que lo ponía en la máquina de escribir y con eso hacía los censos de la falla. Y crecí en la Secretaría de mi falla. Entonces, las fallas creo que es lo único que tienen en común con mis dos vías. De repente, mi vida cambió y yo se lo debo todo a las fallas. Y llegué a la radio. Y ahí es donde yo creo que descubrí mi vocación, sin duda mi pasión y a la que me quiero entregar toda mi vida. Ojalá sea así, para eso voy a luchar. Yo quiero morir haciendo radio como hizo Vicente Muñoz y lo hizo aquí en Tapadones. Recuerdo perfectamente el día que le daban el premio de Escarrax. Me llamaba su hijo a las muy temprano y me decía Vicente, ha muerto mi padre. Yo me despedía de Vicente Muñoz el día de antes. Quedando con él para recogerle con mi coche y traerle aquí a recoger el premio. Y al día siguiente empezaba su programa en la radio. Y me acuerdo también mucho de Emilio Polo. Le entrevistaba, ahí donde estaba el presidente de la Paida Mayor, le entrevistaba yo y yo era el hombre más feliz del planeta por entrevistar a Emilio Polo como premiado de Escarrax en Tapadones. Y recuerdo cuando le entrevistaba que en vez de hablar de él se puso a hablar de mí, pero no por ser yo, sino porque yo empezaba a representar a una joven hornada de locos que venían empujando y que tenían la ilusión por el micrófono que nos habían transmitido ellos. Y me decía este premio es para los que estáis empezando ahora y este premio te lo darán a ti también algún día. Fíjense, me está poniendo todo de junta. De recordar lo que me lo dijo justo ahí. Y es verdad. Es emocionante. Es emocionante ver los premiados anteriores en medios de comunicación de Escarrax. Da vértigo para mí. Yo recuerdo venir aquí siempre a entrevistar a los premiados. Recuerdo hasta un año grabar desde la cabina de ahí arriba. El año que se lo daban aquí en Quecollado. Conozco muy bien la falla de Zapadores, buenos amigos y conozco el rigor y la seriedad que otorgáis este premio. Y sin duda para mí es un estímulo grandísimo. A veces piensas si merece la pena, tanto esfuerzo. Y los últimos años lo hemos tenido especialmente difícil. Como también bromeaban, pues no hemos podido estar siempre en la misma radio. La vida no lo pone fácil. Entre otras cosas porque si tienes un estilo muy definido y una personalidad, esto es un arma de doble filo. Esto es un arma de doble filo y es lo que creo que me sucede. Yo he querido sacar el locutor que llevo dentro con mi personalidad y eso a veces ha chocado muchas veces con directores o con líneas editoriales que no concluyaban con mi manera de entender las fallas o la música ahora a la que también fui más vinculado hasta que derivó en luchar y crear nuestra propia emisora de radio. Y ahora, pues, tengo que levantar una persiana a las seis y media de la mañana a aguantar unas nóminas, una seguridad social de trabajadores y eso cuesta mucho pero a la vez te da una libertad y un compromiso. Por eso se hace especialmente duro que en los últimos años no todos los micrófonos pueden llegar al mismo sitio. A unos micrófonos se les dicen estos hasta aquí, estos pueden continuar. Eso es muy duro. Porque estamos hablando de una fiesta principalmente. Una fiesta que queremos, que creo que aún no ha nacido, aún no ha nacido el locutor capaz de describir la grandeza de esta fiesta. Las fallas en una categoría alucinante, indescriptible. Quiero decir que me siento muy feliz también de compartir el premio con Álvaro Moriner y con el maestro Algarra. Mucha suerte a las tres fallas nominadas. Bueno, Algarra te tienes en el ataque de los clones, ¿no? Con todos los que tienes, ¿no? Y por supuesto compartir este premio con todos aquellos que me han apoyado, que han creído en mí a lo largo de estos doce años que a mí se me han pasado en un suspiro a mi equipo actual de PlayFayers. Como aquí tenemos un presidente de falla, pero este presidente de falla no sería nadie sin su junta directiva, ¿no? Es así, pues yo no sería nadie sin mi equipo. Así que a todos gracias y por supuesto a mi familia, a mi mujer está hoy aquí que ella no me suele acompañar a casi nada, yo se lo agradezco muchísimo porque le arresto a ella vida, pero sabe que las fallas y la radio son mi vida y es a la que me quiere emplear. Y este premio que me dais hoy de los zapadores es un estímulo increíble. Así que falla zapadores, habéis hecho que Vicente Alvendosa recargue pilas, cargue mucha energía para seguir empleándome 25 horas al día, 8 días a la semana porque no hay otra manera. Con esa mezcla de profesionalidad y pasión, si no nos entendería de promoción y fallera, profesionalidad y pasión y tienen que ir de la mano a las dos. Gracias falla zapadores, voy a luchar por ser digno de este premio. Me siento muy honrado y muy feliz. Os deseo lo mejor. Felices fallas y hasta siempre. ¡Qué bonito es! ¡Ay, sí! Y Vicente Alvendosa que volía ser de cuando era el chico y volía ser Marcos Soriano y en la brevedad del discurso es casi ese. ¡Sí, sí, eh! El premio del maestro, el maestro, sí. Ahora, continuemos el premio de... El premio de... Disculpa. Provem. Prepara-te. Ya. Vale. Pues el següent dels premis es el premio a la tradició. El premio a una persona que també ha aportat moltíssim al món de la festa. Álvaro Moliner. Jo cada vegada en un año que falla capa 2 vol destacar la trayectoria de Álvaro en este premio desgarrat 2018 per a Álvaro Moliner. Aplausos. 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 Buenas noches. Bueno, después de la tapa del tubo, después de Vicente, pues bueno, es un gran doctor, tiene muchísimas palabras y muchas palabras que yo creo que convencen y yo creo que llegan a dar razón de acuerdo. Buenas noches. Bueno, es para mí un gran honor compartir premio con Vicente Aventura, una persona trabajadora que lo ha dado todo por el mundo. Yo conozco mucho su trayectoria y creo que es una persona que realmente es una persona, porque yo creo que de la nada ha llegado a ocupar un gran puesto. Y todo ha sido aparte de trabajar. Yo siempre lo digo, tú eres un gran doctor de este mundo de la radio. Y luego pues tengo a mi gran amigo, Manuel Larra. Yo es una mucha vista con él y creo que toda la vida ha sido mi gran artista, mi hijo. Y no, nada más. Fueron también las fallas que están empiladas. Y creo que esto lo merecen perfectamente, puedo decir muy bien, la falla duque de Gaita, que yo creo que lo da todo año tras año. Y que siempre la falla duque de Gaita yo creo que es un patoarte del mundo de las fallas. Mercado de Castillas, que recuerdo perfectamente hace tantísimos años que hacíamos aquellas exposiciones en Gran Turia. Recuerdo perfectamente que íbamos por aquellos dejados del Centro Comunitario de Anturia para poder montar ahí las exposiciones. Y que bueno, siempre hemos unido, siempre se hemos unido de la mano, pues bueno, pues mi amigo Fratero, hemos ido siempre donde ha ido él, ahí Álvaro, que vos da una exposición, ahí está Álvaro, para poder estar allí. Bueno, pues la verdad que es un gran honor. Os agradezco mucho este premio, que como ha dicho Vicente, pues se estimula y, no sé, y da ganas de seguir luchando. Bueno, como yo creo que siempre los premios se dedican a alguien. Yo me gustaría, digo, me gustaría que me guste un poco, tengo a mí, que es la persona que un poco va a continuar la dinastía, y me gustaría dedicarle el premio. Por favor, que salga. Gracias. Gracias. Este premio lleva el nombre de Vicente Agualleiro y es el premio que siempre se le lleva a la persona que se ha llevado el minuto indultado. Durante seis años consecutivos ha sido la misma persona, así que el premio de Vicente Agualleiro en el especial desgarrado 2018 de minuto indultado para Manolo Algarra. Gracias. Darle enhorabuena a Diego Álvaro, darle enhorabuena a Vicente por formar el grupo desgarrás, un grupo más, que cueste que yo dije que volvería y he vuelto. Me gustaría que no fuera la última vez, sino seguir volviendo. Y nada, agradeceros como siempre la atención que tenéis hacia mí y sobre todo la memoria de Vicente Agualleiro. Yo creo que Vicente Agualleiro siempre lo riego y ya lo aprovecho. Me parece que la ciudad de Valencia ha sido injusto con su memoria. Y ya que, como Álvaro ha dedicado a su trofeo, me gustaría, detrás de nosotros siempre tiene que haber un apoyo. Yo en este caso tengo el apoyo incondicional del presidente de mi familia, que me acompaña en este momento, que es Vicente Pustera. Él es el... En parte, yo estoy aquí un poco por su culpa, porque él es el que me induje siempre. Y otro, y otro, y otro, y otro. Y venga, Manolo, y vamos a animar todos. Y la verdad es que él me anima a seguir luchando para tener siempre ese niño que yo muchas veces hubiera tirado la palla. Sí, Vicente, sí, claro, hay que estar ahí. Y ahí estábamos siempre dándolo todo. Y gracias a él, pues hoy estoy aquí. Así es que, Vicente, gracias. 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 Enhorabona, pedís el premio. Ay, perdón, perdón. Que se me han olvidado las palabras. Venga. Marcos, que te cojo. Muy bien, ya tenemos los tres ganadores de los premios desgarrados, que sabían quién era su premio y ahora sí, pueden empezar los juegos del hambre. Las tres fallas nominadas, a ver quién ha ganado, el segundo, el primer y el otro, ¿eh? ¡Hala! Muy bien, nosotros lo sabemos porque ya sabemos quién tiene cada premio, pero vosotros no lo sabemos, así que ahora os enteraré. Bueno, primero, primero, preguemos la presencia hacia el escenario de la Coro d'Honor. No, gracias, que han vingut. Sí. Ah, heu replenado la fulleta que vos hemos dado en los conceptos que teníeu aquí después. De lo que tenemos que clavarnos en las que... No, me da una mica no. Ah, sí, sí, se lo han dejado de ahí, ¿vale? Sí, tú, por favor. A los dos más educados. ¿La típica continua? Pues, bien, preguemos así la presencia de Silvia Vicente Pifuentes. ¡Aplausos! Mireia Bataga Bendimilla. Y María Julio Martín. ¡Aplausos! Y conceda a mí la presencia de la fallera mayor de Valencia 2018, Rocío Gil Uncio. ¡Aplausos! 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 ¡Cuántas gracias! Hasta que no han venido, pero todo eso que hemos hecho, no lo he dejado. No, no, era muy fuerte lo que he dejado. Era demasiado, demasiado. Pero bien, pero no lo he dejado y ya está. Ya tenemos el cuadro de honor que recibirá los guañadores de los premios desgarrados a las fallas. y pasemos a dar la segunda mención. La segunda nominación de los premios de Esgarrad para la Falla, Plaza del Negrito. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo no tengo la misma hora en teoría de mis compañeros nominados. Sé que voy a tener preparado algo. En primer lugar que los dirigí me va a dar agradecer a Rafael, Plaza de Vicente y yo, porque para nosotros estar nominados es un gran premio, pero tan valorado como éste, y la verdad que nos denegullece poder tener un segundo premio. La verdad que con un tercer día nos conformamos con esta noche. Para una falla pequeñita como la nuestra, ha sido un gran alejiente poder llevarnos esta gran noticia, y es de agradecer a esas inyecciones de alegria e ilusión que dan este tipo de premios nominación y nominaciones, necesarias para que las fechas sencillas y sumidas de Valencia, como la nuestra, sigan haciendo fallas, que cada vez nos está costando un poquito más. Algo vital para el continuo rejuvenecimiento de nuestra fiesta tan mujer y, junto con las casi 400 facas de Valencia, seguir haciendo de las fallas la nueva fiesta del mundo. También quiero aprovechar para darle al nuevo abonente y ser la mejor de las suertes a los nominados y premios a los empeñados de las dos fallas como nosotros, seguro que dará muy descuento. Muchas gracias. Aplausos. 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 y a los demás premiados y por supuesto la enhorabuena a toda mi convención que sin ella esto no hubiera sido posible gracias muchísimas gracias a los dos fallos nobles en esta edición han venido por primera vez ya que esperamos que se haya sentido como en casa y que siguen muchos años los que torneu a rebre esta versión ¿Este un edificio sos? ¿Sí, no? Sí, 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 yo creo que soy el primer desgarrado pero la falla no es carmienta no, Angelita no, pero ahí no pase, Angelita la que oa falla no te premis bueno, esta falla también es una falla muy bonita y tiene una historia preciosa un día vamos a contar la historia pero tiene una historia preciosa también esta falla basada con Pedro en la falla esta tiene una historia muy bonita porque era una falla que ella estaba en el carril y a ver también que con Pedro Mañi tenía una novia que vivía y en la ciudad de la pescatería vivía la chica y la pescatería era la que sabía nada esta que se va a cantar y decía, bueno, se va a cantar un viaje porque no sabe ningún sabía a los trao y 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 entonces digo y el hombre este estaba festejante ya entendía pero le tiraba en un llen a un alcalde que estaba allí también y tenía una pasticería y esta decía y la de la pescatería que tenía y él trabajaba en la pasticería de la otra pero eso estaba allí la pasticería entonces él pasaba en el carril y los dos estaban ahí porque la que tenía la festeciera era el suyano que estaba en la alboraña, la verdad era que era un cambio de chupes, y entonces era horchata. Y entonces pasaba por el carril, la que estaba ahí, que estaba en la pastelería, la que estaba allí, como sabía que estaba en la pastelería, y ella, cuando venga a casa, y tal, porque claro, andaba a morir allí para festechar, y ella, cuando venga a casa, tuve galleta, tuve galleta, y la otra tal, que le díais, a la otra, que era la que portaba, la que tenía en la antena, y el hombre hacía las horchas, y no se leí con un tallente, ¡Ahí está! El pueblo hacía cuatro de las braas throughout todo todo. Ella te dicen que tiene placas y todas partes para encontrar en un barnamb value. Llegaon, el mechanisms, delitud de la genealogía que estaba en la arena. Es lo que eres Angie Gavroyano es lo que canones dichos! Antes decían, que hubo tu색en a remain true y no bien la otra esta vez, nieed aquí trabajando importantes y de ahí nos querían reg finanzas. María, y van a hacer el periodo de sus amigos, en Alhavana. Gracias a todos los presidentes de la María Valencia, Martí, María Valencia, Presidente de la Rueda, amigos todos, los miembros de la Rueda, representantes, los miembros de la historia, amigos todos, en definitiva, han pasado 14 años y seguimos estando aquí, desde el Manolo, yo sigo enfrentando a la de la ventillas. A mí me pilla este retín para que quise. Siempre es complicado poder hablar estas cosas, porque eso es lo que es el mundo de las franceses en general y la sociedad. Pero estos días en los que tanto se habla de las matemáticas, que cada vez tenemos las comisiones, falleras, me sentían tremendamente escuchar lo que nos han informado, efectivamente a la hora de sentarse y qué pensaban los empresarios en Valencia, la producción empresarial y esa gente con respecto a las fallas. Hoy el mundo de las fallas aquí, a través de Luis Garach, en su decimopuerta edición, que afortunadamente, como presidente de la Comisión, tiene la suerte de vivir en todas las ediciones, ha sabido unar muchos de los aspectos que las fallas tienen. Lo digo porque a lo mejor no se dan cuenta de que las fallas ni sobran ni están de más, sino que somos capaces de aportar muchas cosas, tradición, cultura e historia. Hoy los premios de los Garach nos ha aportado el arte, a través de las manos de Manuel Algarve, a todos sus compañeros. Ese arte que nos dan las fallas, pero que también nos traen las sedas, mejores del mundo, por lo mejor de la artesanía que nos ofrece Álvaro Molinero y sus compañeros de trabajo. Esa gente que sabe vestir a la mujer valenciana de la que tanto se habla, ahora que hablamos de feminismo, y que luz desplendorosa gracias a manos como las de ellos, sus antecesores y sus sucesores. Ese arte que nos lleva también a través de la música que nos ofrece Vicente Alventosa cada día. Porque las fallas también son música. Nuestra vida es música. No podemos afrontar la vida sin que la música esté presente en nuestra vida. Hemos habido cuenta que para estar en los momentos difíciles, la música nos sirve como recurso. Y también nos reflete el mundo de las fallas. Como tantas y tantas bandas de música, como tenemos al amigo Platero y gente así, que a través de las comisiones falladas hicieron bandas de música en su momento, que también las aportan gratuitamente a la ciudad y al mundo entero. Esa ilusión que nos llega desde la plaza de Megritos, el rey visto plantar falla a esta gente, más de 100 años de historia, no hay más que seguirlos en el Facebook o en sus páginas para saber que son más falleros que plaza tienen. Una plaza complicada que es capaz de obtener los mejores gobernadores en una plaza minúscula con muy poquitos falleros pero con una ilusión a prueba de bomba. Y lo hacen. Y hay veces que hasta se ha destortado, como les ha ocurrido en más ocasiones. Esos vándalos que no saben comprender que el arte que viene de las manos de esta gente y de todos los demás lo hace posible perderse su dinerito de esas empresas que nunca llegan, que nosotros sí que somos empresarios. Nos autosubvencionamos todo porque no nos llegan las subvenciones por una parte, mucho menos por las grandes empresas. O sea, el trabajo que hace el mercado de Castilla, creando, pasean cada día con grandes proyectos. Nos hablaba efectivamente de que era la Anturia o los panchis gigantes, que en algún caso llegábamos el pavión Marcol, o tantas y tantas cosas incluso de gente que nos dejó hace tiempo y que no van a pasar nunca desapercibidos en nuestra demoria, en nuestro corazón. Nosotros somos empresarios de nuestra vida, señores. Nosotros, como fallas, somos capaces de ofrecer lo mejor. Y lo que es más importante, regalarlo mientras otros roban, que lo tengan en cuenta. Que nosotros tenemos el mejor patrimonio, que no es precisamente el económico, porque nadie nos regala nada. Tenemos un patrimonio dentro de una caja o de un banco que no tiene tarjetas, que otros malgastan con una manera deslocal. Nosotros trabajamos con nuestro dinero y con nuestras ilusiones. Es que me pongo nervioso hasta de pensarlo porque me duele tanto que alguien pueda pensar que las fallas pueden llegar a molestar y que, como se ha manifestado, incluso interesaría que nos pudiesen. Pero ¿qué me están contando? ¿Saben lo que me ha pasado recientemente? Hemos cambiado de casa. ¿Es una anécdota tonta? Seguramente les pasaría a más de uno. Y esos vecinos a los que algunos años les podíamos haber llegado a molestar. Hace menos de dos meses estamos en Nuevo Casal. ¿Saben lo que me dicen los del local donde estábamos antes? Apenas diez números más para allá. Que nos echan de menos. Que la calle está muerta. Que ya no hay alegría. Que no hay ilusión. Que no hay falla. Que nosotros somos vecinos. Y somos sociedad. Pero también somos amantes de nuestras tradiciones. Y sabemos cultivarla, crearla y regalarla a nuestro propio patrimonio. De ese banco que es muy grande y de esa caja. ¿Saben cuál es? La del corazón. Un banco en el que no se comparte para nada esos pagos a cobro revertido. En el que cada uno tiene su propio patrimonio. Pero no puede venir a regalárselo ni a robárselo a nadie. Porque el sentimiento no sea. El sentimiento solamente se tiene y se comparte. Alguien ha preguntado que un empresario como Manuel Algarra, como Gurriel, como Vicente Albert, son empresarios. Y no se dan cuenta de estos días del frío que pasa. De que para llegar hasta aquí a recoger una estatuilla que le dan con todo el honor y con todo el corazón la fallez a poder escribir y pasar todo el frío del mundo en invierno o todo el calor del mundo en verano. Son empresarios, pero no tienen grandes coches, ni tarjetas, ni muchas veces ni o ni para comer. Pero nos ofrecen lo mejor de su arte. ¿Alguien ha pensado lo que tiene que hacer Álvaro Morinero para mantener vivo esa tradición sedera durante tantos años? Las puntadas que tiene que dar para cada vez tener que ofrecer las telas más baratas para que estén al gusto del consumidor. Porque si no, el parecerito de aquí no vamos a ser capaces de comprarlo. ¿Alguien sabe lo que tiene que mantenerse, cómo se mantiene una banda de música, una comisión fallera o un general que tiene que ir gratuitamente a los sitios para poder seguir tocando y ofrecer la mejor de las melodías a la Valencia entera o al mundo entero? ¿Alguien sabe lo que le cuesta Vicente Albertoso a mantener su radio para hablar tres cientos de fallas y muchos más que lo podría hacer? Pero para ofrecer a la sociedad valenciana y a sus artistas valencianos que tiene que acudir de forma gratuita para mantener viva la tradición musical en la tierra de la música. ¿Alguien sabe lo que tiene que hacer nuestra padrera mayor de su corte de honor para estar aquí hoy? Seguir manteniendo viva esa llamita que les venía de antes y que habiendo sido una granza y una mayor de Valencia como las competencias de su corte de honor, magníficas representantes, hoy quieran seguir estando aquí con nosotros en sus comisiones. Yo veía hace poquito a María, la directora de su grupo de atrás, me enorgullece plenamente de verte ahí. Simplemente, ya hemos hablado poco, pero significáis mucho, me representáis y eso es grande. Y os invito a que vináis a coger dinero de mi cajero automático, el del corazón, porque eso lo tengo para vosotros y lleno, porque sois valleras valencianas y merecísse el respeto de todo lo que merecemos. No hace falta más. Empresas. A mí la subvención más grande que tengo, no sé si es de 500 yuretes, o demás, a lo largo de toda la esquina, o los anuncios que nos llevan de cualquier yureco a cualquiera de vosotros, si no os he enseñado nada. Pero somos los más grandes, no tenemos tarjetas, no tenemos dinero, no tenemos más de nada, más que ilusión. Seremos ricos. En hora de volver a falleros, en hora de volver vamos a seguir peleando, que nadie nos regala nada. Pero nosotros lo damos todo. Gracias. 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 Muchísimas gracias y enhorabuena a la falla duque de la ETA Muchísimas gracias por ese desemple que vaneu De comisión activa, de comisión a la vanguardia De comisión en esa alegría que tenemos siempre Y por supuesto el conductor de esa locura motora Que va a toda mitad, que es el duque de la ETA Marcos Oriana Enhorabuena Estamos a punto de terminar estos premios desgarrados Pero antes de todo, si no me equivoco, el profío tiene que firmar Desde el libro oficial y rebrará un psicotet present por parte de Rubén Así que hacemos así un joc para que pude proceder a signar aquí hoy La falla Zapados agradece así la presencia de la falla Amator de Valencia Después de tisar el carro, pero estará en gana, en donches fallers La ensina que señalará como record en el libro, ¿no? No, Zapados, es la falla Zapados No, I dots Instagram No, a ver un favorito No, a ver un favorito Muchas gracias 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Intenta no hablar más, Rubén. Por otra parte, ser breve, porque todo lo que yo iba a decir, ya lo ha dicho Marcos, me ha quitado la situación. Se lo había dejado a punto activo a la mesa y se lo ha prendido de memoria con la cabeza que tiene. Pero bueno. Nada, sí, voy a ser muy breve porque a mí lo del micrófono no me gusta demasiado. Solamente quería dar la enhorabuena a todos los premiados y, aparte de dar la enhorabuena, vosotros, conforme íbais recogiendo los premios, nos dábais las gracias a la comisión por la iniciativa que tuvimos hace ya 14 años de dar estos premios. Pero yo creo que desde mi posición de presidente de esta falla, lo correcto es daros las gracias a vosotros por todo el tiempo y por todo el trabajo que hacéis y toda la dedicación que ponéis en lo que es el mundo fallero. Que la verdad que si gente como vosotros que trabajáis por y para las fallas sería imposible todo lo que hacemos y todo lo que se hace en marzo. Y tomemos dar la enhorabuena a las tres comisiones, tanto a las dos nominadas como a la ganadora un año más. Algo que es la ETA, al Mercado de Castilla y a la Plaza del Negrito. Porque eso quiere decir que al final los falleros no solamente somos discomóviles, fiesta y no solamente estamos para molestar a los vecinos, sino que también estamos para muchas más cosas. Para hacer cultura, para plantar falla en la calle, como dice Manolo Garra, que plantamos falla en los monumentos que están en Roma. Y al final eso es lo que acaba atrayendo a la gente, a los turistas y eso promueve muchísimos empleos. Hay empresarios también que se benefician de nuestro trabajo y que al final nosotros lo hacemos gratuitamente, solamente con nuestro cariño, nuestra ilusión y que al final al fallero en realidad le acaba costando dinero. Entonces solamente hay que dar unas gracias a todos los falleros y a toda la gente que trabaja para el mundo fallero. Muchas gracias. Gracias Hernández. Al grupo este que tenemos aquí, también agradecerles el trabajo que han hecho. La verdad es que sabía que iban a deslaudar, yo me lo he pasado muy bien con vuestra presentación y la falla también. Tiene un pequeño detalle con vosotros, que salga la falla mayor para daros este pequeño detalle. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Sobretot moltísimas gracias a Falla Zapadós. Un ejemplo de Falles que premien a Falles. Que esto es muy grande y dentro del banco de la muerte de Marcos es lo más grande que es por hacer. Que premies entre compañeros. Gracias. 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 Gracias.